Está esta noche con nosotros el alcalde de Pau Carpata, Justo Maita Livici. Vamos a tocar varios temas con él, pero voy a comenzar preguntándole cuál es su opinión respecto a este tema de Majes y si va a atender el llamado del presidente regional para hacer una especie de frente, de defensa. Algunos han hablado hasta de hacer un paro en Arequipa, ya que el gobierno parece tener los oídos más amplios para las paralizaciones. En fin, no queremos llevar el tema a algo más conflictivo, pero esa es la situación real. Buenas noches, señor Maita. Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente con usted. La pregunta que usted me hace creo que es un problema crítico. Yo creo que toda Arequipa sabe que el problema de Majes y Guas II es la segunda etapa de Pampas de Majes y por lo tanto es un proyecto que ha sido viable en su oportunidad y sigue siendo viable ahora. Mal se hace, digamos, ahora en querer hacer caso a algunos dirigentes que han mal informado a la población, por ejemplo, con eso del balance hídrico. Yo pienso que las cuencas del Perú, la mayoría de cuencas del Perú no están reguladas. Lo que se va a trasvasar son las aguas que se pierden en tiempos de avenida. Entonces, esa agua se pierde en el mar y no le pertenece absolutamente a nadie. Pero, sin embargo, si no lo recuperamos hace mucho daño o hace mucha falta o por lo menos sirve para la segunda etapa de Majes. Ahora, si nosotros o el gobierno central va a seguir haciendo huelga, o sea, caso a las protestas, entonces que todo el Perú se paralice. Hagamos caso, nosotros también en Arequipa hagamos nuestra protesta a ver si nos hacen caso. Lo que están buscando es un conflicto entre pueblos. Yo pienso que el gobierno debe ser tajante, informar, sensibilizar a la población y ejecutar los proyectos que están ya previstos en el código SNIP o son de necesidad nacional. Ustedes saben que ni nuestros lotes son nuestros cuando hay que ponerlos a servicio de la nación. Yo critico de sobremanera a los ciudadanos que todavía alzan la bandera peruana para, digamos, poner como símbolo para un interés netamente personal, propio o de grupo. Creo que las aguas pertenecen a la humanidad y en este caso van a servir para las pampas de Majes. No puede el gobierno regional estar llamando en Arequipa, por ejemplo, porque Arequipa se va a paralizar, va a ir a la zona. ¿Vamos a tener una guerra entre peruanos? No sé, hay que tener mucho cuidado. Creo que esta cosa es un problema del gobierno central. Yo no creo que haya retrocedido el gobierno central por lo de... Hay una ley, por ejemplo, que declara de necesidad pública la ejecución del proyecto Majes II. Es decir, lo que se está acá es pretendiendo que no se ejecute un proyecto que ya está respaldado por ley, que ya el presupuesto está destinado, que hay un cronograma en marcha para una licitación y que hay unos proyectos, pues, hace 40 años que no se pueden truncar a estas alturas, ¿no? Además, hay una infraestructura hecha. Usted sabe que los canales de Majes están previstas para... Para la segunda etapa. Así es. Y se está malogrando eso porque solamente está funcionando la mitad, digamos, de los canales. Entonces, este es un problema netamente politiquero de algún interés debe haber y creo que hay que poner mano dura. No podemos permitir que el Perú se esté paralizando porque un grupo de personas mal informadas, pues, por unos cuantos dirigentes, quieran hacer una huelga, una paralización y eso se está haciendo, digamos, costumbre. Lo mismo está pasando en Arequipa. Bueno, justamente, vamos a ese otro tema. En un tema similar, a menor escala, ocurre con la planta de tratamiento de aguas servidas en la que los alcaldes, como accionistas de SEDAPAR, tienen mucho que ver, ¿no? Los pobladores de Uchumayo, igualmente, como los espinarenses, se oponen a una decisión técnica adoptada por SEDAPAR de construir la planta de tratamiento en la zona de los hurtados. Aparentemente también mal informados respecto a la tecnología que se va a usar, las consecuencias que pueden traer. Pero en este caso, el alcalde los apoya firmemente o él lidera estas protestas. Los alcaldes han tenido una reunión el pasado jueves con SEDAPAR, me imagino, como accionistas y quisiéramos saber cómo se ha visto el tema, si hay acuerdos, si hay decisiones, cómo se va a afrontar este problema que lo tenemos al interior de la ciudad, así como está ocurriendo con Cusco, un proyecto grande, una población se opone. ¿Qué hacemos? Así es, es un problema, por eso le digo, parece que algunas autoridades no están comprendiendo el rol para la que han sido elegidas. No es para defender una población con una mala información. Por eso, Uchumayo lo que está haciendo, el alcalde, a mí me ha dado mucha cosa ese día, que ha expuesto su tema y ha dicho, no se hacen los hurtados, no se hacen Cerro Negro, y buscamos otras alternativas, y cuando le dijimos cuáles serían las otras alternativas, ríos abajo, entonces él dijo, no dijo, no dio respuesta. Ahora, si se va a tratar, ríos, aguas abajo, ¿no es cierto? Entonces, toda el agua servida tendría que seguir pasando por Uchumayo para captarle en otro lugar, porque si queremos captar desde mucho más arriba, pues no estaríamos malversando prácticamente, malgastando plata innecesariamente. Creo que el alcalde de Uchumayo, con todo respeto, debe, digamos, aceptar la invitación de Sedapar, él y sus dirigentes, para poder visitar las plantas de tratamiento y no vender... Otras plantas de tratamiento que funcionan con esa misma tecnología para que vean, constaten que no hay mal olor, que se puede, digamos, tener incluso en una zona urbana este tipo de plantas, ¿cierto? Así es, lo que están vendiendo es la planta de tratamiento que tenemos, que es Chilpinilla. Bueno, que tiene una tecnología de hace 50 años. Y es más, no es una planta de tratamiento en este momento, porque tanto es la cantidad de agua servida que entra, pues ya no se trata absolutamente, da unos olores ausiabundos. Ahora, ¿quieren hacer Pampa a la Estrella? Ahora la joya no quiere. O sea, las personas van a hacer lo que les da la gana, o sea, la parte técnica se va al tacho, no es así. Y Pampa a la Estrella en este momento, en cuanto a tecnología, ya no es de punta como es ahora. En su tiempo seguramente era una solución. Ahora no podemos hacer 40 hectáreas de lagunas de oxidación a 13 kilómetros de Arequipa, los vientos soplan de la costa hacia la sierra, no sé en qué horarios de la tarde, pues Arequipa sería, digamos, ahí sí tendríamos unos olores muy bonitos en Arequipa y nos estaríamos quejando, pero después de invertir. Creo que hay que comenzar a trabajar con la tecnología y creo que las autoridades debemos ser firmes hacia nuestro pueblo y poder informar y hacer las cosas que se tienen que hacer sin maltratar a la población, sin malograr la ecología y creo que esa es la mejor solución. Si nosotros vamos a seguir protestando y protestando, Arequipa en este momento va a colapsar. Claro, pero bueno, poniéndonos del lado del alcalde de Uchumayo, tratando de ponernos, digamos, en sus zapatos, ¿hay alguna otra posibilidad de que no sean los hurtados, sea contemplado, o ya la decisión es única, los hurtados? En este momento, Cerro Verde ha puesto un spot donde va a ser la planta de tratamiento de agua potable. Dice, va a ser una solución. ¿Usted por qué cree que la apuesta es ese? No sé. Porque posiblemente se pueda paralizar esa planta, ¿no es cierto?, y Cerro Verde quedaría como el que sí soluciona el problema y el que no soluciona el problema es Arequipa. O los alcaldes de Arequipa no solucionan el problema. Porque si no se hace o no se licita la planta de tratamiento de aguas residuales, pues no se va a construir la planta de tratamiento de agua potable. Claro, porque sería ya aumentar la cantidad de aguas servidas que irían al Chile sin ser tratadas y ahí sí ya colapsaría el río, ¿no? No, y es más, ya la ecología se malogra. Totalmente. O sea, se hace un caos, ¿no? Y se hace una pandemia en algún momento. ¿Quién va a ser responsable ahí? Pero hay quienes acusan a Cerro Verde de querer que se haga la planta en los hurtados por algún interés que no conocemos, ¿no? ¿Creen que hay alguna posibilidad de eso? Muchos dicen que se va a llevar más agua. Cerro Verde ya se ha llevado el agua. Ya tiene el metro 300 o el metro 350, ¿no?, por segundo. Que requiere. Y no creo que requiera más, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que ser vigilantes, que eso no suceda. Y la joya no va a permitir que Cerro Verde se lleve el agua. ¿Por qué? Porque ese agua le pertenece a la joya.